Y vamos a comenzar rápidamente en este Día Mundial del Arte, dándole la bienvenida aquí en Qatar. A nuestro querido Baito, obviamente. Así que, Baito, ¿a esto venía primero? Pero ella viene con la Cata en el Día del Arte, ¿qué importa Baito? Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Bueno, entonces, queremos darle la cordial bienvenida, como siempre, a nuestra querida Cata de Estero, no sé. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos. ¿Qué pasa? La espectacular, Cata, a tu pinta. Hola, Cata. Esta vez no era una broma, disculpa. Es Cata que... Vieron una broma de corduña. Muy bien. Oye, qué lindo look de invierno. Sí, ya cambiamos la temporada, renovamos el clóset. A mí me sorprende, uno a veces no sabe cómo vestirse y siempre la Cata viene con algún look distinto, un seño personal. Un gorrito para adaptarse al otoño. De verdad, es una de las pocas mujeres que también se ve linda vestida. Eso de verdad quiero destacarlo. Hoy, ¿qué nos tienes? Hoy día les vamos a enseñar cómo estampar ropa con frutas y verduras. Muy bien, hoy es el Día Mundial del Arte. La semana pasada dijimos que ustedes juntaran frutas, verduras, que fueran a la feria. Por favor, que entren a nuestra mesa. Pero yo también ahí veo pintura. Eso es para que... Sí, con pintura. Claro. Muy bien, ayudé, amor. Aquí está la mesa. Muy bien. ¿Los materiales de hoy día son un poco más complejos o no? No, porque los pueden tener en la casa. Lo más complejo es la pintura para tela. Marce, ven acá nomás. Súper importante que sea pintura para tela porque si no se sale a lavarla. Ah, muy bien. ¿Dónde se encuentra la pintura para tela? En librerías, en los supermercados, en todos lados. ¿Y esta pintura es tóxica? No. No es totalmente manipulada. O sea, los niños podrían comérsela. No. Vamos a ver entonces, por favor. Eso y frutas que tengan en la casa. Acá tenemos manzana, naranja, cebollín y una papa. Cebollín. Bien especial. Miren la cara de papa. Como un corazón. Qué lindo. Muy bien. O si los das vuelta también tiene otra forma. Tiene como otra... Te esperas puede ser. Te esperas. Es algo como esto. ¿De qué te ríes tú? Es una traviesa. Muy bien. Así. ¿Ya? Muy bien. Vamos paso a paso entonces. Ya, ¿yo qué hago? Me va a tener esa. Si yo oyo, me va a ayudar. Ya. Carol, Carol observa. Muy bien. ¿Cuáles son las frutas ideales para este juego? A mí me gusta la manzana. La manzana. Pero, ¿qué estás haciendo, Carol? Por favor. Muy bien. Es un juego. Es un juego. Vamos a partir con la manzana. Muy bien. Con la manzana, ¿qué color? ¿Puede ser cualquier color? Sí, vamos a ocupar el verde. Oye, ¿y la idea con esto de hacer como un mantel o un paño de cocina? No, mira, hice un cojín. ¿Un cojín? Estampé una tela y después la cosí con otra y la rellena y quedó un cojín. Polera. ¿Y la polera también? Sí, un pilucho para guagua, por ejemplo. Oh, y aquí. Entonces, esto se mete en la... Se unta en la pintura. Muy bien. Aquí, mira, ¿viste lo que voy a ir? Entonces hay que hacerlo... ¿Y ahí el mío está bien? Pasa más por los bordes. Ya. Uy, qué entretenido. Muy bien. Y ahí se estampa directamente. Listo. Y ahora sí, lo estampas acá. Ya. Miren lo que estoy haciendo. A ver. Ya. Veamos cómo queda todo usted y lo pueden hacer en su casa. Ahí no más. Ahí quedó un círculo nomás. Un círculo muy bien. Recuerden que si ustedes no tienen poleras blancas, se las pueden sacar las camisas de trabajo de su papá. Sáquenla y ellos van a estar felices de que le dejen con frutas. Con frutas. ¿Sabes con qué queda lindo también? Con champiñones. Con champiñón. Mira, bonitas formas. Bonitas formas para quedar ahí también. Una polera llena de champiñones. Ahí. ¿Puedo hacer uno yo o no? Sí. ¿Puedo hacerlo con el cebollín? Sí. Muy bien. A ver. ¿Qué color falta? Uy, me quedo con un círculo. Es que tienes que ponerle menos pintura. Ah, le ponen mucha pintura a ellos, ¿no? Ahí. Por ejemplo, a ver. Y pueden jugar. Yo mezclo los colores y quedan como una galaxia. Es que todo tocaron. Mira ahí, bonito, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Oye, arte abstracto. ¿De verdad? Muy bien. Yo hice unas mezclas en la muestra, esta. Esto es como art attack, ¿no? Oye, mira, ahí podéis poner un doble color. Esto, si ocupan las frutas y verduras que tengan en la casa, la pintura sale como 3.000 pesos. Entonces, en realidad, con eso yo creo que estamos... ¿Pero 3.000 pesos cada una o todas? No, todas. Ah, el pack. Tienen seis colores. Sí. Muy bien, entonces, con telas. ¿Le pueden sacar, por ejemplo, las sábanas también y dejar las sábanas... Yo creo que sí, si es cosa de gusto, lo que tú quieras y estampar nomás. ¿Y cuánto tiempo hay que dejarlos secar? Puede ser toda la noche. Toda la noche. Muy bien, ya lo sabes, entonces, a tu pinta, una nueva forma. Oye, ¿cuáles son las redes sociales donde pueden ver esto y muchas otras cosas? Facebook, María María, María María Tienda y Twitter, María María Ropa. María María, oye, muy bien. Oye, nosotros te queremos invitar a que se quede con nosotros porque tenemos un juego bastante bien. Mientras sí, un aplauso para esta obra de arte en el Día Mundial del Arte. Nosotros queremos fomentar y ayudarles también a ustedes a que piensen cómo realizar estas cosas. ¡Oh, oh!